A tope, la verdad, el equipo está muy unido, consciente de que por ahí vamos a tener algún tiempo diferente al que estamos acostumbrados a vivir, a entrenar, pero con ánimos y tranquilos de que el equipo siempre juega de la misma manera, de visita, de local, en un estadio o en otro, entonces eso no debe cambiar. No, bien, al contrario, nos da más fuerza, nos hace que estemos más unidos porque sabemos del esfuerzo que tenemos que estar ahí, como ven, el ánimo está a tope y así vamos a seguir sin importar las circunstancias. Sí, creo que tanto ellos como nosotros hemos pasado momentos difíciles y tanto ellos como nosotros nos hemos mantenido unidos y hoy esta circunstancia es otra prueba más de que este equipo está para eso y para más y con esa unión y esa fuerza que siempre hemos tenido, salir adelante o en este caso mantenernos en primer lugar y conseguir la calificación. Sí, total, no, pues obviamente siempre el que llega aquí, siempre la afición, siempre nos ha alentado en las buenas y en las malas, siempre han estado ahí y como te dije también están sufriendo igual como nosotros en momentos difíciles, pero bueno, la unión y bueno y la paciencia creo que podemos sacar eso adelante. Sí, es verdaderamente importante, sí, está la situación difícil, pero el equipo siempre está comprometido, tenemos una gran responsabilidad que es mantenernos entre los cuatro primeros y pelear el campeonato, yo creo que a pesar de la situación, este equipo es muy comprometido con la situación, con el campeonato y esperemos que se solucione esto pronto y podamos seguir haciendo.